Hola queridos amigos de HogarTV, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Giorgos Itarás, soy de Grecia y soy propietario del restaurante griego Salónica, aquí en Bogotá. Hoy les voy a dar unos tips sobre la gastronomía griega, sobre una de las gastronomías más ricas del mundo y, por supuesto, la base de gastronomía mediterránea, la famosa comida, cocina o dieta mediterránea, que uno la conoce así. Como muchos ya saben, pues Grecia está ubicada en mediterráneo, o sea, compartimos nuestros sabores muy comunes con los amigos de Italia, España, los de Medio Oriente también, como es Líbano, como es Turquía, como es los países de esta parte, Chipre, por supuesto, y los Balcanes. Entonces, Grecia tiene una influencia de la gastronomía bastante, bastante fuerte de todas esas regiones. Por supuesto, eso hace que da como un toquecito y da como un resultado demasiado sabroso, demasiado sabroso. La base de nuestra gastronomía, por supuesto, como muchos ya de pronto saben, es el aceite de oliva extra virgen, que prácticamente existe desde hace muchos años atrás de la antigua Grecia, que por supuesto sigue siendo la parte fundamental de nuestra gastronomía. Por supuesto, eso quiere decir que se utiliza casi en todas las recetas, hasta en unos dulces también, aunque se escucha curioso, pero ajá, es así, es verdad. También nuestra gastronomía está basada a mucho vegetal temporal, porque recuerden que allá, en esta parte del mundo, tenemos las estaciones. Tenemos las cuatro estaciones, donde, por ejemplo, uno, hasta por una ensalada griega, por ejemplo, si van en Grecia y es noviembre, no recomiendo comer una ensalada griega, ajá, la típica, con queso feta, con aceituno, con todo eso, sino que recomendaría comer una ensalada, por ejemplo, que se llama politiki. No tiene nada que ver con política, no se preocupen, se llama politiki, pero es una ensalada con repollo, con lechuga, con pimentón, mejor dicho, demasiado rica. Pero es porque es temporal, porque el tomático, así como tiene que ser jugosito, rosito y todo eso, el pepino, la cebolla, ajá, todos esos aromas y sabores que hacen que la ensalada griega coge esta fama mundialmente, últimamente, es porque están frescos, están de temporada y, por supuesto, se pueden comer mejor. Claro que sí, uno si quiere ir por el andojo, igual la puede disfrutar, pero, por supuesto, no será la misma temporada, la misma como la podría disfrutar en una temporada de primavera o de verano. Entonces, para nosotros, los vegetales frescos también dan mucha, mucha importancia. Y, por supuesto, o sea, como decían los antiguos griegos, pan metronariston, que quiere decir cada perfección, la perfección llega por cada medida perfecta. Entonces, todo tiene que tener una medida perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? En una semana, una típica familia griega va a tener su pescadito, va a tener su carne, va a tener sus vegetales, va a tener sus ensaladas y va a tener todo eso donde hace que uno pueda disfrutar de todo y agarrar lo mejor de todo, de todos los alimentos. Y, como dijo el famoso Hipócrates en la antigua Grecia, que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que si comes con todo controlado, comes sano, comes bien, puedes tener, o sea, todos los beneficios para que no necesitas prácticamente medicinas. Y, por supuesto, el ejemplo que podemos dar es la famosa isla de Icaria, que está situada en Grecia oeste, donde hay, junto creo que con una parte de Tokio y una parte de Estados Unidos de California, que son las tres partes del mundo donde la gente suele vivir más, tiene el promedio de vida más alto del mundo. También, por supuesto, es fundamental para nosotros que no utilizamos mucha fritura, o sea, no hay mucha receta con fritura, no hay tanto la fritura en nuestra vida cotidiana. Entonces, también eso hace parte que la comida sea mucho más sana, mucho más saludable y mucho más suave para una digestión más chévere y para que uno pueda estar más sano, más chévere, por decirlo así. Hay que mencionar también que la gastronomía griega tiene muchos platos que mucha gente no conoce, porque muchos se enfocan en unos platos que tradicionalmente son famosos como es el moussakás, no se llama moussakás, se llama moussakás, como es el giro, que no se llama jairo, ni ajá, no sé qué, sino se llama giros, ya, que son platos chévere, son platos de la ensalada griega, la panactópita, que es la típica pita, pero la gastronomía griega es mucho más que esto. Por ejemplo, yo voy a mencionar unos platos, así por mencionar, para que de pronto alguien de ustedes diga, yo lo voy a buscar a ver qué tal este platico, esta recetica, que puede ser, por ejemplo, spanakorizo, prasorizo, puede ser aracás, puede ser fasolacha, ladera, puede ser varios platos que son de pura verdura, la comida griega vegetariana, créeme que para mí, que no soy vegetariano, pero puedo pasar una semana comiendo comida vegetariana, encantado, sin, mejor dicho, buscar nunca más la carne, aunque ajá, pues me gusta, pues, la trasera con carne, con pollo, con cerdo, con tres, pero pues uno puede comer algo de así, por el estilo, y estar feliz sin necesitar nada, nada más. La comida griega está basada, digamos, en los ingredientes que le hacen dar este sabor único. Por ejemplo, si alguna vez están en Grecia, busquen a probar el orégano griego. Es un orégano mentolado, es un orégano fuerte, que da el toquecito perfecto para que una comida se explota de sabor. Nosotros aquí en Salónica, hay que mencionar que tenemos dos puntos aprovechando la oportunidad, uno en Parque, donde estamos precisos, en la carrera 24, número 41, 22, es la sede principal que tenemos acá, y la otra sede, la nueva, está en Usaquén, en la calle 117, número 6A61. Por supuesto, los esperamos para que prueben la auténtica, la mismísima, la ortodoxa comida griega, como que en ningún otro sitio aquí en Colombia. Entonces, sigo dándole tips sobre las ideas así para la gastronomía de nuestro país, de mi país. Como le mencionaba, son los ingredientes. Por ejemplo, nosotros podemos preparar algo muy sencillo, pero, por ejemplo, es la salsa que utilizamos. Casi no utilizamos mayonesa, sino tanto el yogur griego. Tenemos una salsa famosa, el yajigui, que es con yogur griego, que también es una delicia y es una sencilla salsa, pepino, ajo, yogur griego y aceite de oliva, o sea, es algo sencillito. Como les mencioné, son las aceitunas de calamata, principal para nuestro país, y en cada plato, en cada mesa, en cada reunión familiar, en cada numercito, no puede faltar el queso feta. Pues, en varias, en varias recetas o en varias presentaciones, por decirlo así. Entonces, todo eso hace que la comida griega tenga un sabor único. Pues, entonces, hay muchos quesos que son denominados del origen, de donde son, de nuestras tierras de allá. Pero, pues, el queso feta siempre será el protagonista en este caso. Entonces, como les mencioné, uno puede buscar por internet. Yo les reto que busquen por internet varias recetas de gastronomía griega y que no sean las típicas, que sea un poquito más allá. Igual como aquí en Colombia, que no puede llegar y lo primero que ves es una bandeja paisa, un sacunchito, un ajiaco. Pero, por supuesto, hay mucho más platos, por supuesto, sabrosos igual, que tienen origen de las culturas aquí en Colombia, en cada región. Entonces, lo mismo pasa en Grecia. Entonces, queridos amigos, queridos televidentes, si quieren preparar ustedes algún plato típico griego, es muy fácil, como les mencioné. Y lo más importante es tener los ingredientes adecuados, que tengan el aceitico de oliva, el oregancito griego, o sea, unas aceitunitas bien chévere, por supuesto, unos quesos, unas verduritas frescas y pueden también, por ejemplo, utilizar mucho también el horno y mucho la parilla, mucho la plancha, no tanto el sartén, no tanto el sartén, para que la comida no sea tan pesada y que no sea tan, digamos, que sea mejor, más saludable. Si nada más, me despido. Fue un gusto compartir con ustedes unos tips para la gastronomía griega. Por supuesto, aquí estamos, cualquier idea, recomendación o cualquier cosita. Aquí estamos, pueden escribir en los comentarios o, pues, directamente aquí en Salón, que los esperamos y nos pueden compartir las experiencias o las ideas que de pronto obtienen. Por supuesto, vale la pena visitar Grecia. Recuerden que es un país, no, nos queda bien, bien clean, bien divino, bien lindo, para que pueden disfrutar unas plakias hermosas, y por supuesto nuestra ospedalidad famosa griega. Los quiero mucho. Nos vemos. E Nos vemos en el canal, con mucho gusto desigualdad que tenemos aquí. Nos vemos. Gracias por ver el video.